Muy buenos días, buenos días a todas y todos ustedes. En la actualización de información, al día de hoy tenemos 184 carpetas de investigación, de las cuales 137 son de oficio y 47 por denuncia. En las diligencias, la Procuraduría ha sumado ya más de 1.527 diligencias, 489 peritajes y más de 1.038 intervenciones con policías de investigación. Hospitalizados continuamos, tal cual les dijimos el día de ayer, por las razones ya expuestas, hasta quizá terminando la próxima semana tengamos un cambio de esta cifra de los cinco hospitalizados. Hemos llegado a 264 mil 776 vacunas aplicadas por parte de la Secretaría de Salud y tenemos 11 albergues en los cuales pernoctaron 278 personas. Vamos a mantener esta estrategia de los albergues conforme vayamos haciendo ya el regreso de las personas a los diferentes puntos y se dejen de tener también guardias. Muchas de estas personas también están en guardias. En el acumulado de personas atendidas ahí por desarrollo social son 45 mil ya. A la fecha el DIF llega a 80 mil 64 personas atendidas y 71 mil 584 apoyos entregados. Consejería jurídica, 27 mil asesorías, 27 mil 570. Reitero a ustedes, seguimos con esta tendencia pues de estar, sobre todo con recuperación de documentos, con las 22 mil 861 actas que ha tramitado Consejería Jurídica y mucho de lo que tiene que ver también con trámites de propiedad y de sucesiones. En la Secretaría de Desarrollo Económico, operando los módulos Xochimilco, Tláhuac y Parque de los Venados, el único que se incorporó, como les he informado, es el de Xochimilco. Ya teníamos Tláhuac y Parque de los Venados, hemos llegado ya a 97 mil 905 atenciones en cada una de la suma de estos módulos. Créditos otorgados, en los créditos referidos a la parte económica, 219 y créditos en trámite, tenemos 403 créditos en trámite. Sistema de aguas nos informa de 728 pipas, de 16.3 millones de litros entregados, 614 millones en el acumulado que tenemos ya con esta semana y también como lo estuvimos comentando, hoy tenemos un registro de 2 mil 628 fugas y de las cuales 2 mil 536 han sido atendidas, o sea que nuestra diferencia se está ya acortando, tenemos una diferencia de 92 fugas que están pendientes. Con esta tendencia creemos que pronto estaremos ya en una mejor posición respecto de esta tarea de las fugas. Concretamente en Iztapalapa ahora tenemos 38 en proceso, prácticamente estamos al 91% de resolución de fugas, en Tláhuac estamos ya con 3 en proceso nada más, estamos al 98% de resueltos ya en esta delegación, y Xochimilco nos quedan 5 en proceso, tenemos el 98% también resuelto. La Secretaría de Obras nos informa, ya llegamos a 3 mil códigos verdes, como ayer lo estábamos calculando, por el promedio de atención que tenemos en el día a día, 3 mil códigos verdes, insistimos a las personas para que nos puedan contactar, seguimos atendiendo con éxito estas tareas de reparaciones menores. Informarles en los trabajos que se están haciendo de demolición, sobre todo los que se han estado dando seguimiento, independientemente de la zona alta de la ciudad, las que se hicieron en la parte de Álvaro Obregón, las propias de Magdalena Contreras y las correspondientes a Iztapalapa, a Xochimilco y a Tláhuac. De estos que se han estado dando seguimiento, por ejemplo, Génova 33, estamos retirando tanques de gas de los edificios aledaños y se han atendido a 25 locatarios para retirar artículos e dar información de cuánto y cómo se va a llevar a cabo esta demolición. Se concluyó totalmente el tema del helipuerto para el desmantelamiento de la estructura de acero y ya se comenzó el traslado de las piezas hacia la disposición final. Hemos iniciado la tarea de limpieza y acarreo de escombros en este lugar. En Coquimbo 919, ya se desalojaron pertenencias de edificios colindantes al colapsado y se está trabajando ya en la estrategia de suministro de aguas cisternas para evitar polvo en el derrumbe que se irá haciendo de manera controlada. La Secretaría de Finanzas hoy informa que llegamos a 1.311 créditos, 1.311 créditos. Estamos trabajando ya en una nueva herramienta financiera. Esperamos para la próxima semana, mediados, finales de la próxima, tener una nueva herramienta financiera también, además de esta, que pudiéramos presentarles a ustedes. Como informó la Secretaría de Desarrollo Social, ahí está en www.sds.cdmx.gov.mx, está el registro de los donativos. Reiterarle a todas las personas que ahí está un registro de donativos recibidos, donativos entregados, donativos interinstitucionales, y precisamente todos y cada uno de los apoyos, los más de cuatro mil registros, cuatro mil registros de donativos, tenemos el apoyo a 12 instituciones, 70 organizaciones ciudadanas que apoyaron para el reparto de víveres, y 600 toneladas de productos, entre medicinas, alimentos, utensilios de higiene y de limpieza, están detallados y registrados. ¿Quién lo donó y dónde se entregó? Ahí ya vieron ustedes esta tarea. Reiterar, porque sigue la confusión, no obstante que hemos estado en cada una de las ocasiones, lo voy a seguir haciendo, reiterar, el gobierno de la Ciudad de México no ha recibido ningún tipo de donación, donativo en dinero, ni en dólares, ni mucho menos. No tenemos ningún donativo de esa especie, el gobierno de la ciudad no ha recibido donativos que nosotros pudiéramos tener disposición de efectivo de ninguna clase de instituciones internacionales, como se ha dicho, de artistas o de deportistas, de ninguna manera. Los donativos que tenemos en este momento son de la quincena que cada uno de nosotros aportó, no tengo la cifra final en este momento, la voy a pedir al área correspondiente, pero esto es el donativo que tenemos, digamos, en monetario, más un donativo que nos ofreció una empresa hace una semana, que veremos cuando se consolide el mismo, se los estaremos informando, que puede ser un donativo que alcance la cifra de un millón de dólares, eso fue lo que nos comentaron, pero hasta entonces, hasta en tanto no la tengamos físicamente, pues yo se los informaré. Quiero decirles que hoy está con nosotros Horacio de la Vega para comentar con ustedes la parte de la carrera, la carrera que tendremos el próximo 5 de noviembre, en donde él estará explicando en este momento en qué consiste, cómo están las condiciones, cómo se va a desarrollar el número de participantes que esperamos y, por supuesto, las distancias, que ya se agregó también 5 kilómetros a esta carrera. Ahorita él les va a detallar esto. En la otra parte está el Procurador General de Justicia, que tiene una información importante del Gobierno de la Ciudad de México que compartir con ustedes y nosotros simplemente terminaríamos diciéndoles que vamos a acelerar nuestra campaña del invierno contigo, vamos a acelerar esta campaña, vamos a trabajar de manera anticipada, vamos a estar trabajando para aplicar vacunas contra influenza, neumococo, vamos a trabajar con grupos vulnerables y estaremos también ya iniciando con los kits de ropa, de vitamina C, de cajas de té y vamos a trabajar con el programa que empezamos el año pasado que es Sin Frío Dona Uno y Toma Uno, que es esto para donar ropa, la ropa, hacemos un llamado a todas las personas, esto dio muy buen resultado, van a estar los, digamos, los racks para poder colocar ahí la chamarra, los suéteres, que están en buenas condiciones, pero que ya no estamos utilizando o que estamos dispuestos a que alguien más lo utilice, que lo requiera. Entonces, vamos a estar trabajando con esto, Dona Uno y Toma Uno. En unos minutos más estaremos presentando a la comisión, a la comisión que estará trabajando en la reconstrucción, como yo me comprometí con todos y cada uno de ustedes, a esta comisión le estaremos presentando unos minutos. Voy a dejar a Horacio de la Vega y voy a dejar también al procurador para que les haga los anuncios correspondientes del día de hoy. Muchas gracias. Ya estamos iniciando, ya el desarrollo social ya está ubicando las zonas donde está pegando más fuerte, ya lo estamos resintiendo todos y estamos ya teniendo intervenciones desde ya. Gracias. Gracias. Pues, felicidades, qué bueno que lo detuvieron. Es un trabajo que corresponde precisamente a la PGR, qué bueno que así fue, y nosotros con la colaboración institucional que se requiera. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muy rápidamente comentarles una iniciativa que se hace por parte del gobierno de la Ciudad de México, también de muchas de las empresas que son parte de esta industria de corredores en la Ciudad de México. Todos y cada uno de los promotores que organizan las carreras en la Ciudad de México se unieron justamente para esta causa, una carrera que se llama Corro por México. Aquí estamos viendo precisamente la página de internet, que es www.corropormexico.com. Todos los organizadores de todas las carreras del año se unieron con la intención de que el costo de la carrera para la organización no represente ningún gasto y que todas las inscripciones y los patrocinios que se generen de esta carrera sean específicamente para poder generar donativos con respecto a la reconstrucción. Lo comentaba el jefe de gobierno hace un momento, son inscripciones que ya se aperturaron ya hace un par de semanas. Serán tres modalidades de carrera. Ahorita en pantalla aparecen dos, que son una caminata de tres kilómetros y una carrera de diez kilómetros. Estamos justamente incorporando ahorita también una carrera de cinco kilómetros. La salida será en el Ángel de la Independencia, en los distintos recursos que se están ya presentando. Bueno, esto ya, como lo compartió también el jefe de gobierno, será el próximo 5 de noviembre, el domingo, de este domingo en 8. La parte de recoger los números y las playeras y demás será en el World Trade Center el día viernes y el día sábado previos a la carrera. Y bueno, reiterar que todos los apoyos recibidos en esta iniciativa, particularmente de la carrera de tres, de cinco y diez kilómetros, van a ser destinados para la parte de reconstrucción. Ese recurso entra ahorita a una cuenta de uno de los organizadores, es una cuenta privada, y después de que abrimos ya todos los ingresos, tanto inscripciones como patrocinados, se definirá precisamente cuáles son las áreas más necesitadas para poder entregar esos recursos. Y bueno, simplemente reiterar el agradecimiento a toda la comunidad deportiva que se sume, que no es necesario que hagan ningún esfuerzo adicional, ni mucho menos. Hay tres tipos de aportaciones que se pueden hacer, de 500 pesos, de 750 y de mil pesos. Cualquier tipo de donativo en estas tres modalidades aplica igual para las carreras, y bueno, pues todo va a ser agradecido para poder enfrentar este nuevo proceso de reconstrucción que tenemos en la ciudad. Pues es todo por mi parte. Si hay alguna pregunta, también estoy aquí para contestarla. Gracias. Muy buenos días a todos. La información que les pretendemos dar de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es en relación a los avances que tenemos de las investigaciones sobre los inmuebles colapsados con el sismo, en específico del inmueble que está ubicado en la calle Zapata 56, en la delegación Benito Juárez. Es un inmueble con una antigüedad menor de cinco años, donde dos personas desafortunadamente perdieron la vida del sexo femenino que se encontraban ya cohabitando en dicho inmueble. En las investigaciones que se hicieron en este inmueble que se colapsó y que se derrumbaron departamentos, les quiero comentar que el peritaje concluyó con la siguiente conclusión. La memoria de cálculo no corresponde a los planos estructurales. Cimentación no corresponde al asentado en el estudio de mecánica de suelo. No cuenta con aceros y dimensiones para soportar la edificación. No cuenta con la constancia de seguridad estructural. Esto es la conclusión que dio el perito en ingeniería forense que nosotros tenemos en la institución. Con estos elementos, nosotros llevamos a juez de control la carpeta de investigación y nos concedieron órdenes de aprehensión. Órdenes de aprehensión por el delito de homicidio por dolo eventual y por el delito ambiental de responsabilidad de directores responsables de obra. Con estas órdenes de aprehensión, quiero decirles que el día de ayer en el Estado de México se cumplimentó la primera orden de aprehensión relacionada con este inmueble de un individuo del sexo masculino de 58 años de edad que ya se encuentra puesto a disposición del reclusorio azul del juez de control correspondiente. Estamos en espera de que nos definan a qué hora va a ser la audiencia para la vinculación del proceso. Esa es la información que les queríamos comentar. Estoy a sus órdenes. Buen día, Procurador.